El Gobierno Vasco quiere aumentar la cantidad de viviendas protegidas en alquiler. Son muchas las personas inscritas en Echevide que no pueden acceder ni a viviendas VPO ni tampoco al alquiler libre. Por eso el Gobierno Vasco quiere ayudar a estas personas que en muchas ocasiones se quedan a la espera de poder conseguir un hogar asequible a sus ingresos. El alquiler sería para 25 años y estaría destinado a familias con ingresos entre 21.000 y 39.000 euros al año. Se busca que estas personas no dediquen más del 30% de sus ingresos a pagar el alquiler de la vivienda. La ley se prevé que esté lista para el mes de octubre y que beneficie a cerca de 7.500 familias vascas.